Quienes mostraron no sus talentos sino una adquisición reciente fueron los integrantes o los directivos de la Comisión Estatal de Seguridad que fueron al Tribunal Superior de Justicia ante juezas y jueces para explicar, para platicar y mostrar las funciones de las pulseras de pánico para mujeres así para que aquellas que cuentan con una medida de protección emitida por la Fiscalía no se les ponga un guardia, un policía sino esta pulsera y que están allí de esa manera monitoreadas para que en caso de que sufran de violencia aprieten el botón de pánico que trae la pulsera y llegue la policía el dispositivo es gratuito y se otorga durante el periodo en que la medida permanece vigente que va de los 30, 60 o 90 días de acuerdo a lo que disponga la dependencia como parte de las acciones y trabajos coordinados se estableció conformar grupos de segurichad y de esa manera mantener una comunicación directa y permanente con las y los jueces del Tribunal Superior de Justicia en el caso de que alguna mujer cuente con una medida de protección puede acercarse al Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana o llamar al teléfono 777-362-1323 y entiendo en algunos otros medios explicaban que también les ofrecieron estas pulseras a las juezas las juezas están a veces sujetas a la presión de su trabajo a las consecuencias de sus decisiones y también ellas podrían tener acceso a esta pulsera para recibir ayuda, no sé si de inmediato de los servicios, los cuerpos de seguridad en caso de que sean violentadas las juezas están a la presión de su trabajo